Y ya estamos con el chef José Ramón Castillo, en su chocolatería, que se llama Kibó. Acabamos de hacer una cata de chocolates, estupenda, maravillosa. Nos llevó por una serie de historias bastante interesantes. Y debo comenzar diciendo que el bombón de motita de plátano, bueno, me llevó muchos años atrás de mi historia. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de la...? Bueno, primero, ¿cómo es que decides ser chef? ¿Por qué los chocolates? Y luego la historia de Kibó. Bueno, de ser chef, yo creo que a todos los que cocinamos nos gusta comer, nos gusta comer de más. Y cuando nosotros lo hacemos y vemos que le gustan las demás personas, pues realmente es muy, pues no sé, muy enaltecedor, ¿no? Yo fui cocinero casi toda mi trayectoria. Fui buen cocinero, fui campeón de Cataluña unos 23 años en el medio profesional ya en España. Y me cambié el chocolate hace nueve años. Y bueno, pues hemos tenido varios premios, teníamos programas de televisión. Y ahora formamos parte de las mejores chocolaterías del mundo según la guía de Kibó. ¿Qué es lo que te llamó la atención del chocolate? Bueno, pues es un producto muy afable. Dicen que solamente el 3.5% de la población global o no puede o no le gusta el chocolate. Entonces realmente, o sea, mucha gente le gusta. De un 100% y nada más el 3.5% es un montón, ¿no? Y bueno, es un producto muy noble, me gusta mucho trabajarlo. Cuando yo aprendí a hacer chocolates en la parte laboral, me la pasé muy bien, me la pasaba riéndome mucho. El ambiente del chocolatero es muy bonito a comparación con el de la cocina. Yo no digo que el de la cocina sea malo, pero me encanta el de la chocolatería. Y empezando es que llegas a tu casa oliendo rico. Es lo máximo, ¿no? Llegas oliendo el chocolate. Qué chistoso que cuando, no sé, nosotros estábamos en el aula y me toca ir al banco o algo. Estoy en la cola y la gente te lo juro que empieza. No, oye, es padre, pues. O sea, me gusta mucho. Es un producto muy bueno. Sí, así es. Ahora, me imagino que la cocina en general permite desarrollar creatividad. O tiene mucho de creatividad, ¿no? Este, el chocolate por la cata que vivimos hoy ayuda o no tiene límites, ¿no? Sí, no tiene límites. Aparte yo agarré un nicho que nadie apostaba, o sea, de hacer cosas mexicanas. O sea, hay muchas chocolaterías que son del corte verga o francés y todo. Y bueno, dije, ¿por qué no hacer algo en nuestro país con lo que conocemos y con el mejor producto? Entonces, empezar a sacar productos y hacer sabores y todo. Mi equipo de trabajo es un equipo de trabajo muy completo, de poros profesionales que solamente tengo un chilango. O sea, porque tengo gente de toda la República Mexicana. No me gusta aprender el centralismo típico del DF. Y ellos ayudan también mucho, ¿no? Oiga, che, ¿sabe qué es? Que en mi estado hacemos ese tipo de postre. ¿Por qué no lo hacemos? Oiga, ya hacemos eso. En esta festividad hacemos este tipo de cosas. Pues vamos a probarlo, ¿no? Y entonces empezamos a hacer, o sea, nosotros tenemos 61 sabores de línea y metemos 3 sabores nuevos al mes. Sacamos y metemos, ¿no? Claro. Va a ser como las aguas de la Michoacán, aquí 40 mil sabores. Sí, sí, sí. Acabas pidiendo limonada, ¿no? Pero realmente nos ha ido muy bien. Hemos caído en el producto interno a consumir al pequeño productor. Y yo creo que esa parte de responsabilidad social como empresario es muy importante para que las cosas salgan bien y con sinergia. Claro. Bueno, y presente con este tema de la creatividad, por ejemplo, el chocolate con tocino o el chocolate sabor tocino, este, el de café de olla. ¿Sí, café de olla? Café de olla, sí. Sí, el de suguos, el de motita. ¿Cómo salen estas ideas? ¿Cómo las generan? Pues, bueno, muchos de mis sabores son de mi infancia. Nosotros, o todos los que estuvimos en esta cata, bueno, pues tocamos los ochentas por los de faul, ¿no? Así es. Y entonces, este, pues eso me da mucho sabor a mi infancia, de viajes que he hecho en el interior de la República Mexicana y de festividades de, ¿cómo se llama? De, de, de los diferentes pueblos o de las diferentes etnias de México, ¿no? ¿Cuánto tiempo te toma lograr un sabor? Es efímero, porque como puede, puede caer de chiripa en una semana, como pueden pasar hasta meses, ¿no? Digamos, este, el sabor de chicle motita de plátano fue lograr el sabor, ayudarnos con ingenieros alimentos, o sea, porque número uno es un producto que ya no existe, ¿no? Así es. Entonces, llevarlo a, bajo tu, como se llama, tu recuerdo, y ya cuando lo da la gente, se lo da así, dice, es que es chicle motita de plátano, ¿no? Mucho, la, la frase típica es, es que solo falta hacerle bomba, ¿no? Exacto. Para mí eso ya es coronar súper bien, ¿no? Pero hay bombones que no salen. Pues digamos, el, ¿qué te gusta? Este, la granada no sale, ¿no? Tal vez ha sido con un tipo de granada que no, que no me está saliendo bien, o con el, con el zapote. Pues, ya, ya, decidí decir, ya no, o hay sabores que a mí me encantan, pero no se ven. Digamos, a mí el azafrán, amo el azafrán. Bueno, la gente no le gusta ni el bombón, ni el barra, ni la le des azafrán, ¿no? No, no, se quita. No hay que ser mes, ¿no? Claro. Pero sí, hay creatividad y también ser afable a lo que busca el gente. Así es. ¿Cuánto tiempo lleva la chocolatería? Siete años, contamos ya con Kevó, este, el 12 de mayo vamos a cumplir, este, ocho ya. Sí. ¿Y qué tan difícil fue iniciar? Al inicio fue un poco difícil, había mucho malinchismo ante el producto mexicano, ante que se pintaran los chocolates, ante los sabores mexicanos, y poco a poco el gente empezó a probar y empezaba a pedir más mexicanos, y que tuvieran más color, y que tuvieran mejores diseños, y que tuvieran más sabores. Y bueno, por eso somos la mejor chocolatería de todo el continente, y estoy muy orgulloso, y la verdad es que es el producto de todos. O sea, la sinergia no solamente es de los chocolateros que manipulan esto, sino desde los productores que están en Chepas, que realmente usan su mejor puro de este trabajo, que se les compra su parcela completa, porque ayudar a un productor pequeño no es, yo te estoy comprando 10 kilos, a mí no le dais, y no estás ayudando a nadie. Umbra su producción completa para que esa familia esté solventada durante una nueva época del año, ¿no? Exactamente. Esa es la realidad de las cosas para ser realmente responsable, ¿no? Entonces viene desde el campo, viene desde las maquilas, las maquilas que nos hacen nuestras coberturas, los productos que estamos utilizando para hacer los rellenos, los chocolateros que vienen desde muy lejos, ¿no? Hay gente que viene, se viene de cuatro horas, ¿eh? O sea, levanta a las cuatro de la mañana y nunca me llega tarde a invitarle al logrador que empezamos a las siete minutos. Y después, bueno, los que hacen la realidad de las cosas son ustedes que prueben el chocolate y digan, está rico, ya comienzo, está apagado, pero es un círculo de sinergia que es muy grande. Claro. ¿Cómo ves que va en el futuro? Pues yo creo que hay que seguir haciendo cosas, o sea, en la parte profesional hay que sacar otro segundo libro, tenemos que hacer un segundo cortometraje, viene más tiendas, viene una tienda web que va a dar chocolate a toda Latinoamérica, que va a dar desde Estados Unidos hasta Argentina, pero eso es un trabajal, porque no solamente decir sí, ahora te lo mando, sino que realmente le llegue al cliente los empaques que se tienen que llevar para que llegue a Cochabamba, pero que le llegue bien el bombón. Estamos en un proyecto de hacer moldes para la industria, para la gente, porque no es posible que hay chocolateros en Perú, están en Honduras, que comprar un molde de policarbonato le salen 70, 80 dólares, ¿no? Nosotros queremos sacar de producto mexicano, con diseñadores mexicanos, moldes de 20 dólares, ¿no? Y que realmente te lleguen a tu casa. O sea, ser afable, o sea, terminar con esa idea estúpida de que hay que vender caro lo bien hecho, ¿no? Seguimos así, entonces no vamos a tener educación para nadie. Tenemos que ser un país gastronómicamente educado también. ¿Redes sociales está la chocolatería en redes sociales? Redes sociales, sí, estamos en Twitter, que estamos como Quebo Chocolates, que ya vamos por los 8 mil seguidores, y en Twitter como José Racastillo, vamos por los 135 mil. Ok. Tenemos un programa que ya Google ahora, ya patrocina en Hangouts, fue el lunes pasado ya con los ejecutivos de Google y tal, ¿no? Así es. Y este, ya llevamos haciéndolo desde hace 3 años ya, son las chococharlas, pueden invitar, pueden buscarlo en Google, chococharlas, y aparece, y es una interacción de la gente que vive en todos lados, que tiene alguna, algo que compartir o algo que preguntar sobre el chocalante, y es ese espacio. Claro. Bueno, pues José Román, te dejamos porque es una agenda muy apretada ahorita. No me preocupo. Muchas gracias y días fualitas.